¡Jubis! ¡Presta la pelota! Vénganse para acá ¡Ay! La perra también quiere jugar Quiere que vayamos a jugar Es que no sé si me lo permitan No podemos correr ahí adelante Ya lo voy a pasar al coco No podemos correr ahí adelante un ratito Un ratito, ya que tengo la ropa sucia ¡Vamos al otro patio, Copi! ¡Vamos! ¡Vamos! También te voy a dejar tu pelota ¡Aquí! ¡Copi! ¿Te quedas? ¡Te quedas! ¡No te quito la pelota! ¡Presta! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos al otro patio! ¡Vamos al otro patio! ¡Vamos a jugar con la perra! ¡Eh! 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 ¡Deja eso ahí! ¡Deja eso ahí! ¡Ves! ¡Copi! ¡Copi! ¡Ay! 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 ¡Mami va a entrar! ¡Espera! ¡Copi! ¡Ey! ¡Mami va a entrar! ¡Rayos! ¡Copi! ¡Copi! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Copi! 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 ¡Ey! ¡Cará! ¡Copito! ¡Copi! ¡Mari me va a retar! ¡Copi! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Oye! ¡Que vengas! ¡Echa enseguida a hacer caca! ¡Copi! ¡Copi, copi! ¡Te quedas afuera! ¡Ay, sí viene! ¡No, ahí sí viene! ¡Vamos al otro patio! ¿Qué fue? ¡Puede quise el carro! ¡No puedo cerrar! ¡Copi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Afuera! ¡Voy a cerrar! ¡Chao! 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 ¡Es peluchillo! ¡Sí, señor! ¡Ya, ya voy a salir! ¡Vamos afuera! ¡Espera, espera! ¡No te metas tú! ¡Yo voy a salir! ¡Yo voy a salir! ¡Me atoré con mi saliva! ¡Un cargante de pit lo que tiene! ¡Ah! ¿Dónde dejé tu pelota? ¡Ay, la dejé adentro! ¡Voy cogemos el pecho! ¡Y me pensé que lo lavé hace una semana! Ya va, es que mi mami me va a meter al carro Después que me metan al carro así vamos a jugar los tres ¿Por qué eres así? Maldeta Ya vamos a jugar, ¿por qué mi mami no entra al carro? ¿O será que eso no era el carro? No sé, va a averiguar qué está pasando Ya vengo copo, no voy a dejar hacer bulla